Ya estamos de regreso y yo les comenté al inicio de nuestro programa que el día de hoy la presentamos todos los días miércoles por supuesto aquí en nuestra nueva casa nuestro amigo Nicolás Ricios en la sección de Ruta Ñuble. Por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo están Nico? Muy bien Marco, este día de otoñal pareciera, a pesar de que estamos en primavera. Exactamente. Muy contento y quiero partir felicitándote por tu nuevo estudio Marco, está súper bonito, súper bonito, más colores, genial Marco, así que te felicito. Estamos con Casa Nueva, cierta nueva dependencia acá en Calle Bulnes, así que bueno, creciendo Nico, creciendo, a veces se trata, somos región, así que nos vamos a empoderar de eso y con muchas sorpresas, muchas novedades, se vienen hartas cosas que vamos a compartir junto a nuestros televidentes durante los días que siguen. Comenzando este bloque Nico, yo les quiero comentar a nuestros televidentes que el día de hoy vamos a hacer el sorteo de las entradas dobles para todos quienes participaron para poder ir al Circo Chino Pekín, que se está presentando acá en el sector del Parque Lantaño y que por supuesto también es uno de nuestros auspiciadores oficiales. Tenemos que ir nosotros. Así que vamos a tener que ir también y vamos a ir a cubrir algunas notas y esta semana también nos van a estar visitando, acompañando, así que para que estén atentos a nuestras redes sociales. Nico, vamos a entrar ya de lleno en materia, el fin de semana se celebró el Día Nacional del Turismo, ¿cierto? El Día Mundial del Turismo, Marco. Así que estuvimos ahí en la Plaza Laoyeuque, ya se llevó a cabo una pequeña feria productiva donde con el apoyo de la organización de la municipalidad, con el apoyo del auspicio de Nevao y el Paredón y estuvo también la agrupación comunitaria de los Yeuques. Ah, perfecto. Ellos montaron la feria, tienen unos lindos proyectos, tienen harto que hacer, harto que entregar, están tirando para arriba a los Yeuques como un aparado ligada antes de ir a Germán de Chillán, un hermoso lugar y estuvimos allá cubriendo todo lo que fue, hubo canopis, hubo expositores, gastronómicos, artesanales, emprendedores. Productiva, gastronómica, de todo un poquito, ¿cierto? Estuvo súper bueno, súper bonito, conllevó dos días, esto fue este sábado y este domingo y donde el sábado hubo una actividad en música, zumba y el domingo hubo el primer mountain bike, ya, XC, de desafío de los Yeuques, que se llevó a cabo ya por lo alrededor de los Yeuques, recinto, donde conllevó a unos 180 corredores, bicicletas, donde habían dos circuitos, uno que era de 20 kilómetros y 40 kilómetros y trajimos las impresoras de los corredores, del alcalde, una exhibición que los ciclistas agradecían, el paisaje genial que les tocó el día y mochalló, pucha, no pude porque no pude volver acá a Chillán a buscar mi bicicleta. Ah, o si no, también habría sido parte, ¿cierto? Sí, sí, yo estaba inscrito y todo, yo estaba inscrito y todo para participar y vivir la experiencia y mostrarle con todo, pero como te comenté, no pude volver acá a Chillán a buscar mi bicicleta, así que, pero igual estuvimos ahí con los corredores y todo, y estuvimos siendo bastante activos. Pero estuvimos atentos a tus redes sociales, Nico, y ibas subiendo imágenes, capturas de lo que estaba ocurriendo en ese momento ahí en el sector de los Yeuques, el alcalde estuvo la semana pasada con nosotros también promocionando este importante evento, y bueno, tuviste las impresiones ahí de todo el público asistente, de los expositores, y trajiste un material audiovisual de primera, que lo vamos a compartir junto a nuestros amigos. Sí, pues también Rotorino está creciendo, nuevos editores, nuevas imágenes, nuevas cámaras, también Rotorino está creciendo bastante. Exactamente. Y hay harta gente que quiere interesarse en salir, el turismo está agarrando harta fuerza acá, y todos quieren salir, nos invitar a una Ñuble Fest también, que quieren que vamos a cubrir esa nota. ¿En San Fabián creo que es uno? ¿En San Fabián? No, dos semanas más. Dos semanas más. Se viene bastante interesante también. Harto, estamos harto con la campaña de limpieza, Marco, estuvimos también allá limpiando un sector, y reforzar siempre a la gente que si va a algún destino, por favor, llévese sus desechos, y se puede llevarse más basura de lo que hay en el lugar. Exactamente. Genial. Así que... Y bueno, y también invitar a nuestros públicos, a nuestras amigas y amigos a que le den like, ¿cierto?, al fanspage de Ruta Ñuble. Ruta Ñuble tiene su fanspage, nuestra sección de nuestro amigo Nicolás, para que también se estén enterando de cuáles son los lugares que vas a estar cubriendo, quienes quieren participar de esta gran sección, ¿cierto?, y principalmente ser una gran vitrina para todos nuestros expositores, todos nuestros artesanos de aquí, de nuestra región de Ñuble. Sí. Nico, ¿te parece si compartimos con nuestros amigos entonces lo que fue este evento? Vamos a ver ese video donde están las impresiones de todos los artesanos, corredores y expositores y visitantes también de la zona, así que vamos con ese video. Pongámosle play. Bueno, y acá nos encontramos con una turista que se encontraba acá y la encontramos y le vamos a preguntar su impresión. Le vamos a preguntar cuál es su nombre y dónde nos visita. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Marta Orellana, yo vengo de Coyhueto, de la comuna vecina, y vine acá a la feria porque, bueno, uno aprovechando esa psicología, por verdad, en la tarde, y me enseñé específicamente por el Facebook, por una noticia, porque vimos al alcalde que estaba en la Plaza del Mercado, en Chile, haciéndole promoción a esta feria, y que hoy día sí era el lanzamiento o era la celebración del Día Mundial del Turismo acá en Pinto, y así que felicitaciones porque son pocas las autoridades comunales que hacen esto. Así que súper bien, y que los emprendedores tengan un espacio para poder mostrarlo al público, y llamamos a que todos los que quieran ayudar a los emprendimientos turísticos salgan adelante, sobre todo el Pinto, vengan acá a aprovechar esta guía. Sí, muy bien. Y por lo demás que acá en los Yevcos se presenta una hermosa, maravillosa, y flora, ¿verdad? Alrededor. Flora, fauna, paisajes, la gente súper cálida, la gastronomía estaba súper rica, probamos unas pizzas ahí, baratas, ricas, ¿verdad? A buen precio, y para disfrutar con los hijos, hay actividades también para tirarse en cuerda, así que nos va súper bien. Sí, lo veis, así que toda la gente acá que venga, las actividades que se están realizando acá en Pinto, porque acá la diversión no para, así que continuemos acá en Ruta Ñuble para Canal 21. Otra representante de Pinto que todo el mundo la conoce, es nuestra amiga personal, vecina y colaboradora acá de esta hermosa feria. Ella es Erika Pedrero y nos va a hablar un poco de su emprendimiento, porque ella tiene hartos productos que ofrecer, pero vinieron a preguntar, ¿cómo estás Erika? Perfecto, muy bien. Yo siempre estoy bien. Muy bien, qué bueno, una persona con positivismo al día a día. Así como yo, sí, nosotros somos gente al día. Sí, pues, así que cuénteme, ¿cuáles son los productos que tenía para ofrecer esta tarde? Esta tarde viene pizza en masa casera, es una masa que se hace, por lo general con las manos, pero ya estamos un poco más a moverlo, sacamos una máquina para ayudar a tirar. Es una pizza que se levanta así, levanta, y tiene como jamón, con champiñón, todo rallado y elaborado en las manos y en el momento. Lo otro es motes, el motes se pela con ceniza, la usamos con los motes, los motes a veces de manecilla, pero es de ceniza, es un poco distinto. Y el huesillo, bueno, es un huesillo en hilo de azúcar como un caramelo casero. Perfecto, así que mire, ahí también la pueden ir a visitar ahí en Pinto, al frente de los carabineros. Así que continuemos acá, en el Día Nacional del Turismo, junto acá a la señora Erika, y un hermoso y gran programa que se tiene preparado acá para todo este fin de semana. Continuando, amigos, acá en Rota Ñuble, nos encontramos con don Andrés Saavedra, quien es miembro de la agrupación comunitaria Los Yeuques. Entonces le vamos a preguntar sus impresiones, la cantidad de miembros que constituye esta agrupación, y de las actividades que se vienen desarrollando y se van a desarrollar a futuro en esta agrupación. ¿Cómo está don Andrés? Muy bien, gracias, aquí disfrutando una rica tarde de primadera en Los Yeuques. ¿Qué tiene para contarnos de la agrupación en sí, nuestro amigo? A ver, hace un tiempo atrás un grupo de personas que se vinieron a vivir acá, o directamente del pueblo, detectaron que está un poco en abandono, que se está haciendo poca gestión cultural y turística, siendo que es un pueblo muy rico. Entonces a partir de eso surgió la inquietud de hacer una agrupación comunitaria con posicionamiento territorial local. Invitamos a la gente a participar y a conocer esta bella zona que, quedando al lado de la carretera, tiene tantos secretos. Tres saltos de agua, ríos, montaña, así que todos invitados. Tenemos un stand acá, que invitamos a la gente a vender sus productos con un aporte a la agrupación. Acá se puede ver bastante bien lo que ha sido la organización. En el fondo hay distintos talleres que se han ido gestando a través de nosotros, como el de Yoma Guendalini, unas caminatas que se hacen todas las tardes. También ahí invitamos a la comunidad a participar en Minga Telepieza, del sitio de los poderes que estamos empezando a posicionarnos para hacer huertas. Gracias, perfecto amigo. Entonces los felicito por la agrupación. Se ve que tienen hartos objetivos y contienen hartas ganas, así que vamos a continuar entrevistando a la gente que está participando en este, porque hoy se está celebrando el Día Mundial del Turismo. Ya compañero, continuando acá en Ruta Ñuble, hemos aceptado el desafío que nos ha planteado acá el Paredón, para tirarse la aventura acá del Canopy. Estamos con nuestro amigo acá, le vamos a preguntar cuál es su nombre, cuál es su cargo acá en el Paredón y qué nos tiene que aportar para esta celebración del Día del Turismo acá en Plaza Los Lleosques. Bueno, nosotros somos del Paredón, somos guías, somos parte del equipo Paredón. Y bueno, acá en la Placita Los Lleosques estábamos en el encuentro de turismo que organizó la Municipalidad de Pinto. Y con mi socio Virger, mi nombre es Emilio, hemos estado apoyando constantemente el turismo acá en la zona. Entonces, bien, y a Nicolás lo invitamos a probar nuestro canopy, entonces está súper contento y motivado para ver si es capaz y se atreve o no. De todas maneras, vamos a venir aquí a la aventura para que la gente se atreva y conozca acá este hermoso lugar, así que vamos y vamos, Emilio. Uno, vamos, dos. Dos invitados al Parque de Montaña, el Paredón, donde está el canopy más largo de Ñuble. Continuamos acá en esta celebración del Día del Turismo acá en Plaza Los Lleosques. Nos encontramos con otra artesana acá, representante de la zona. Ella es Sara Troncoso y nos va a explicar de su hermoso trabajo. ¿Cómo está, señora Sara? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Agradezco la invitación de la Municipalidad. Bueno, bien, porque ellos me hicieron la invitación. Oye, cuéntenos de su hermoso trabajo, ¿hace cuánto usted se dedica a esto? Las materialidades que utiliza y cómo pueden conocerlo a ustedes. Yo llevo en noviembre, de hecho ahora para la febrilla, un año. ¿Mino? Sí. Y nada, pues yo trabajo en una parte donde los retazos de madera. Ya. Así que soy secretaria de una barraca de madera. Ah, ya, ya. Así que yo de ahí saco todas las materiales primas. ¿Los retazos? Claro. Algunas las compro y otras me las regala mi jefe, que eso es lo bueno. Miren, qué buenísimo. Porque por eso los precios. Porque trato de vender barato para que la cosa se mueva. ¿Y usted de dónde es? De Pinto Sena. Ya. En el centro de Pinto le invitamos a participar en esta fe. Sí, pues bueno, la quiero felicitar porque es muy hermoso trabajo. Lo que se necesita hoy que es utilizar, reutilizar los residuos, ¿cierto? Que muchas veces eso algo lo ve como basura. Claro. Pero usted lo ve como una materia prima. Hay gente que lo ve como leña. Claro. Esas leñas son las leñas. ¿Y qué madera podemos encontrar, por ejemplo? Bueno, estas de acá son nativas. Se nota el tiro por los colores. Por los colores, claro. Claro. Y eso es el pino que también lo utilizo harto por el tema del valor. La quiero felicitar por su hermoso trabajo. Así que gracias también por estar acá usted apoyando esta iniciativa en esta agrupación. Así que... Y cuando quieran me invitan. Sí, pues. Así que acá con Sara, con tenemos acá en Ruta Ñuble, conociendo a estos hermosos emprendedores de acá, de la zona de Pinto y los Yeuques. Chao. Continuando acá en esta celebración del Día del Turismo acá en los Yeuques, nos hemos encontrado con otra expositora acá y le podemos conocer un poco más. Hola, ¿cómo estás? ¿Y cuál es su nombre? María Angélica Estreña. Muy bonito es su nombre. Mi apellido Estreña. ¿Ah, su apellido es estreña? Mi apellido es estreña, sí. Vesita María Angélica, cuéntenos, ¿cuál es su trabajo? ¿En qué consiste? ¿Y las materialidades que usted utiliza? Ya, yo trabajo en la técnica del telar. ¿Ya? Telar redondo, en el que hago boina, telar cuadrado, hago individuales, concho, estas son pieceres con sus cojines, también trabajo horquillas, que es esta. Ay, ay, ay. Recién estaba terminando un pañito. Esta es horquilla, ¿ves? Mire qué bonito. Esta es la técnica horquilla. Perfecto. Los atrapasueños, también. Está muy bonito. Y cuéntenos ustedes, ¿dónde nos visita? Mira, yo hace dos años que estoy aquí en Chillano, en la comuna de Pinto, de Talcahuano. Mire. Y nos vivimos al Ciroelito. ¿Al Ciroelito? Sí. ¿Y usted, cuánto tiempo lleva dedicándose a este hermoso trabajo? Yo empecé hace aproximadamente unos cinco años, empecé con las artesanías y manualidades, a raíz de que yo trabajaba en Sanidad y Salud. Ya. Ya. Y salí jubilada por discapacidad, y después, sin tener nada que hacer, empecé de a poquito a tratar de buscar algo como un pequeño emprendimiento. Me gustan siempre las manualidades, así que ahí me evocaba totalmente a eso. Ahí hasta los marcos son hechos manualmente, artesanalmente. Lo vas a hacer en el mellido. Perfecto. Los atriles están hechos de coligües, o sea, todo artesanalmente. Muy bonito, muy bonito. Pero la gente que quiere aquí conocernos a María Angélica, ese número es el 42 25 41 23 8. Sí, celular no toma. Ya, entonces en ese teléfono de red fija la pueden comunicar con ella para que puedan acceder a sus hermosos trabajos, y bueno, ella también va a estar participando en diferentes encuentros, se viene a la fiesta del mundo ovino de Pinto, entonces me imagino que también va a estar. Creo que ahí vamos a estar, sí. Así que bueno, muy bonito trabajo, así que continuemos acá en Ruta Ñuble, en este hermoso día de celebración del turismo. Gracias a ustedes. Don Manuel. Voy a hacer lo más sucinto posible saludar a las autoridades presentes, a la señora Roxana Sandoval, a Jorge Arias, saludar a los funcionarios, a los locatarios que hoy día la bengalana es con esta hermosa exposición que tenemos en este sector emblemático como es los youques. Queremos rescatar Pinto en Movimiento, saludar a los vecinos y por supuesto a ustedes que hacen posible esta hermosa actividad. Espero que la ruta haya sido lo mejor. Creemos que así fue. Pinto en Movimiento y les agradezco de corazón vuestra presencia, que hayan aceptado esta invitación, así que felicidades, que tengan un lindo retorno y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Cabe también mencionar que este evento fue patrocinado por nuestra nueva gobernación de nuestra nueva región de Ñuble, provincia de Diguillín. Bueno, y continuando acá en esta hermosa celebración del Día del Turismo, nos hemos encontrado con una concejala representante de acá de los youques y oriunda de acá de los youques. Ella es la señorita Roxana Sandoval. Le vamos a preguntar cómo está y qué le ha parecido esta hermosa jornada de deporte y aventura acá de los youques. Mira, bien, estoy contenta, me encanta que se hagan estas cosas, además que nosotros tenemos aquí a grandes deportistas que fueron los iniciadores en este tema de la bicicleta, así que contenta porque en realidad es un deporte que contribuye a que se muestre un poco lo que tenemos y es un deporte amigable con el medio ambiente, así que yo feliz con apoyar estos eventos. Así que invitar a la gente que visita acá a los youques, dije usted, recordemos que es invitada. Sí, por supuesto, por supuesto, invitar a los youques, es una zona muy bonita, una zona turística que tiene muchos encantos donde pueden venir a hacer deporte, pueden turismo, aventura, turismo e intereses especiales, los youques tienen mucho, mucho que ver. Así que todos invitados. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y gracias a usted también por apoyar este deporte y bueno, amigos, continuemos acá en esta hermosa jornada del Día del Turismo. Gracias. Hoy viene otro caballero atrás. Estamos con una señorita que acaba de terminar su circuito de 40 kilómetros. Cuéntenos cuál es su nombre y la impresión de toda esta hermosa y maravillosa ruta que creo. Mira, mi nombre es Valesca. Los 40 kilómetros estuvieron durísimos. Los primeros 10 fueron realmente unas cosas. Hubieron muchas partes que tuvimos que caminar, con algunos dos corredores. La pista maravillosa. Los miradores que habían eran espectaculares. Y a la última parte donde va el camino a las turbinas y a la otra cosa también muy dura. Así que feliz de la correr. Tengo de correr el Spartan Race ayer. Así que ya ayer 5 kilómetros en cerro y hoy de nuevo a los 40 y feliz. Hasta que me de contenta. Eso fue lo mejor. Oye, ¿y usted de dónde nos visita? Yo soy de Chillon pero corro por la ciudad de San Carlos. Mire, representante de San Carlos. Fueron entonces invitada a la gente que venga acá a visitar acá los jet que fue la felicidad de aventura. A buscar la mayor cantidad de caminos posible, hacer mucho turismo, harto trekking, mucho mountain bike y los ríos igual, espectacular. Así que la gente que quiera venir a recinto que venga y que lo pase pero fenomenal. Genial pues, genial. Así que muchas felicitaciones y que siga aquí. Gracias. ¡Rota Ñules! Ahí estábamos viendo este gran video, Nicolás. Realmente un equipo de trabajo y de producción excelente. Así que felicitaciones por este material. Sí, he felicitado a la Chloe que es la chica que me está ayudando últimamente ahí en cámara y en la edición. Está muy motivada ella con esto con ella de amante de la naturaleza, del turismo y de los artesanos. Así que una vez que supo de nosotros de un momento nos quiso apoyar y eso. Oye, como pudimos ver en las imágenes te tocó un buen día, estaba con sol, mucha concurrencia de público, pudimos ver las impresiones del público asistente de todo lo que se llevó a cabo este fin de semana recién pasado en el sector de los jet que en el Día Mundial del Turismo además. Estuvo el alcalde también, estuvieron concejales y mucha gente le agradecía de nosotros, otra gente, sabes que hemos recibido harto el apoyo, Marco, y eso a mí me tiene súper contento porque conocimos a los chicos del Paredón que quieren también hacer cosas nuevas, quieren mostrar sus secciones, quieren mostrar sus dependencias que tienen ahí, no quiero adelantar nada, pero tienen mucho material que mostrar, mucho. Escuchas que tú también tienes mucha agenda ya, así que la gente si quiere participar de la sección obviamente contactarse a través de los correos oficiales y también por supuesto a través del fan speech de Ruta Ñuble y así poder ir a visitar todos estos destinos y todo lo que está ocurriendo ahora ya en nuestra región de Ñuble, y no solamente en nuestra región, porque también tú estás desplazado hacia otros lugares, hacia otras regiones y obviamente la intención está, así que felicitaciones nuevamente y eso fue lo que se llevó entonces el fin de semana recién pasado en el Día Mundial del turismo. Sí, esto fue súper, súper bueno, así que vamos a estar siguiendo, mostrando algunos destinos, paisajes que hay acá para recorrer, acá en Ñuble que queremos darle harto auge acá a Ñuble y sobre todo quiero destacar las partes que uno pueda ir gratis, Marco, eso, eso, estamos invitando a gente también que quiera mostrar algún destino que destacar, que hay mucho rincón precioso si quiere alguien, quiere destacar a alguien, algún artesano, algún productor o algún sitio escondido por ahí por Ñuble que nos contacte a nosotros estamos invitando gente a ser parte también de esta experiencia para que nos ayude para que también ellos conozcan y puedan ellos también llevar sus impresiones del lugar y toda la aventura. Exactamente, así que se vienen muchas sorpresas Nico, muchas novedades, por lo pronto agradecerte una vez más tu presencia acá en nuestro programa, felicitarte por este gran trabajo que estuviste haciendo el fin de semana y a todo tu equipo de producción y nosotros ya estamos llegando al término de nuestro programa Nico del día de hoy. Y lo último, un encargo que a veces se me olvida, quiero mandar un caluroso y con mucho amor, mucho amor, saludos a Renato Ricios que hoy está cumpliendo seis añitos Marco, mi retoño y me encargo antes de ir para acá que le mandara un saludo así que un beso con todo corazón Renatito, te amo mucho y aquí toda tu familia te está apoyando y vamos a celebrar el sábado tenemos nuestro cumpleaños todos invitados todos invitados con trachurros con auspiciados sí ya están contratados los payasos malabaristas magos bueno vamos ya unos chicos del circo chino que también que vayan a hacer sus acrobacias me sumo a tus saludos por Nico por supuesto un gran abrazo Renatito por estos seis años que sean muchos más que disfrutes este fin de semana tu cumpleaños y aquí por supuesto nosotros enviándote un gran saludo de parte de todo nuestro equipo en este ya cumpleaños número 6 que grande ya seis añitos ya como crees los chicos pasa el tiempo muy rápido no quiero que crezca tanto disfrutarlo nomás bueno y nosotros ya estamos terminando nuestro programa del día de hoy agradeciéndoles por supuesto como siempre la gran sintonía con la cual ustedes nos están apoyando día a día nuestro canal está creciendo se vienen muchas sorpresas nuevos programas así que bueno eso todo en pos de ustedes para entregar la mejor entretención e información aquí en canal 21 el canal oficial de nuestra región de Ñuble muchas gracias Nicolás y será hasta el próximo miércoles hasta el próximo miércoles con más sorpresas y novedades de acá de la región de Ñuble no vamos a adelantar nada para que sea sorpresa exactamente bueno nos despedimos que tengan una grata y excelente jornada y nos veremos nuevamente mañana a las 9 y media como ustedes saben en punto aquí y en vivo y en directo una nueva edición de Coffee Break abriendo con Jacqueline Guiñe nuestra Ceremi de Justicia y Derechos Humanos nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.